Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jim, bienvenidos a este vídeo especial donde, bueno, me gustaría recomendaros 5 RPGs con traducción realizada por fans, ¿vale? Traducciones no oficiales, pero bueno, igualmente válidas y de bastante calidad. Algunas más que otras, por supuesto, porque, bueno, algunos de los juegos que voy a comentaros ya tienen sus años, ¿no? Esa traducción ya tiene bastante tiempo. Pero bueno, en todos casos, como ya os comento, bastante válidas, ¿no? Es un juego que, bueno, títulos que a lo mejor no nos llegaron aquí, se quedaron en Japón y América, otros simplemente, pues bueno, nos llegaron y se quedaron completamente en inglés. Hay mucho, muchísimo RPG, de muchísima calidad, por supuesto, que por el tema de idioma, principalmente, son bastante desconocidos y que, bueno, gracias a nuestros queridos fans, pues tenemos para disfrutar con Parchar Español o con lo que sea. Así que, bueno, voy a mostraros, como ya os comento, 5 títulos en este vídeo, 5 títulos únicamente que tienen traducción por fans. Si veo que os gusta mucho este tipo de vídeos, puedo traer otro, una segunda parte, con más juegos, ya sean 5, 10 o los que vengan bien. Así que, sin más, ¡comenzamos! Bueno, amigos, y qué mejor forma para comenzar este vídeo que hablando de Xenogear y su fantástica traducción, que aunque, bueno, tiene algunos errores, tiene ya su tiempo, es una traducción bastante digna y que os ayudará muchísimo a comprender todo el juego, ¿no? Xenogear, ya he hablado de él muchísimas veces, es uno de mis JRPGs favoritos, de hecho, lo considero uno de los mejores JRPGs de toda la historia por las razones que ya he dado siempre, ¿no? Tema musical, tema argumental, un juego que te deja bastante tocado en todos los sentidos y que es una auténtica joya. Una auténtica joya que yo tampoco entiendo por qué no llegó aquí, salió únicamente en Japón y 8 meses después salió en América, ¿vale? Su versión americana. Y aquí, pues bueno, nos quedamos sin él. Nos trajeron otros títulos que incomprensiblemente eran bastante peores y este, por el contrario, no nos llegó. No sé si los señores de Squaresoft pensaban que Xenogear era un juego demasiado profundo, ¿no? Para nuestras mentes o yo qué sé. El caso es ese, el caso es que no tenéis excusa para disfrutar de esta auténtica ópera, ¿vale? Una ópera espacial con mechas, personajes inolvidables y momentos que os dejarán muy, muy marcados. Es cierto que su segunda mitad, digamos, su segundo CD, es más especial, vamos a llamarlo especial, ¿vale? Que la primera parte, que bueno, hay bastante acción, ¿no? Hay bastantes momentos reveladores. Pero en el segundo CD, aunque sea todo más pausado, digamos que tiene un toque especial, ¿no? En tema argumental, hablando argumentalmente, que os harán que os caigáis literalmente de la silla. Así que bueno, Xenogear, un juego, como ya os comento, con su parche al español, que debéis probar sí o sí. Seguimos con otro juego, bueno, en este caso con otra saga, porque los cuatro juegos están traducidos por fans. Tanto el primero, que salió para Super NES, el segundo igual, el tercero y el cuarto, que eran en el que nos íbamos a centrar, dado que estamos hablando de RPGs de PlayStation, también están traducidos completamente. Y el quinto, que nos llegó de manera oficial, del sexto, mejor no hablar, porque bueno, ha cambiado bastante. Ya soy lo que hace Capcom con sus franquicias en estos últimos años, y lo ha convertido en un MMO, ¿vale? De estos de... creo que es de pago incluso, no lo sé. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo interesante, que son las entregas principales. En este caso vamos a hablar del tercero y el cuarto. Breath of Fire, una saga increíble para mí, ya has hablado también bastante de ella. Le tengo muchísimo cariño, los personajes me parecen de lo mejorcito que ha dado la industria en el tema de JRPGs. Tenemos ahí a Ryu, esa odisea con dragones, jugablemente son chulísimos, muy clásicos, eso sí, con sistema de combates. Combates, de hecho, aleatorios, y esas transformaciones, ¿no? Que es la chicha, la importancia del juego, el eje central, ¿no? Las transformaciones en dragón, bueno, en dragón y en otras criaturas que son chulísimas y que pican bastante, ¿no? Al menos en el 3 intentar conseguirlas, combinarlas de varias maneras para ver qué efectos tienen, ¿no? Qué otras transformaciones podemos ir consiguiendo. Y bueno, una historia bastante chula, un aspecto anime bastante bueno, bastante conseguido. Y sobre todo, argumentalmente, son juegos bastante decentes. No son tampoco... No son tampoco el juego que hemos comentado al principio, ¿no? No son muy xenoguear, pero son muy chulos. Y con ese acabado, con sprite en dos dimensiones, vista isométrica, hablo del 3 en este caso, maravilloso, ¿vale? Luego ya en el 4, pues bueno, se optó por escenarios poligonales que tampoco quedaban mal del todo, porque el diseño artístico general de la cuarta entrega está a un nivel... roza un nivel altísimo. Así que, gente, toda la saga, desde Super Nintendo hasta PlayStation 2, la tenéis completamente en español para vuestro disfrute. Brazos Fire, os lo recomiendo, pero ya. Pues sí, señores, Wild Arms tiene un montón de secuelas, unas 5, 6 concretamente, y todas ellas en inglés. Pero bueno, tenemos la suerte de nuestros queridos fans, nuestros queridos traductores, que se encargaron de realizar una traducción más que buena de su segunda parte. Una de las mejores entregas, de hecho, de la saga, este Wild Arms 2, para mí, al nivel del primer juego, y que incluía bastantes cosas diferentes. Para empezar, un apartado gráfico totalmente renovado, que bueno, es cierto, se perdía el tema de los escenarios de estilo 16-bits para, no sé, darles un toque más moderno para la época, poniéndolos todo en 3D y tal, pero que estaban bastante bien, eran muy chulos de ver, y sobre todo en el sistema de batalla se mantuvo bastante fiel al original. Luego, por supuesto, los personajes sufrieron un cambio para mejor, ya no eran tan, tan cabezones, ahora se notaban en la batalla más estilizados y, no sé, creo que eran más resultones. Wild Arms 2 es un juego ultra recomendable, muy, muy bueno. Quizás el tema historia, argumento, cambiaba un poco respecto al 1, ¿no? Donde todo se basaba en demonios, guerras, ¿no? Contra demonios, los demonios que venían a destruir Phil Gaia. Y aquí es más de terrorismo, ¿vale? Terrorismo, también hay algún que otro demonio de por medio, pero es más que nada luchas entre ejércitos, imperios y tal, y que bueno, está muy, muy interesante. Aparte, unos personajes, como ya pasaba en la primera entrega del juego, para recordar. Gente, Wild Arms 2, completamente en español, no podéis perderoslo. Volvemos de nuevo con la clásica Squares Off y a esos maravillosos años, ¿no? Con tantísima joya que nos trajo, en los años 90, juegos como este Chrono Cross, que a pesar de salir únicamente en Japón y América, ahora, bueno, ahora, hace ya tiempo, un par de años, podemos disfrutarlo completamente en español. Creo yo que Squares Off, al no querer sacar aquí este título, ¿no? Traerlo aquí a Europa, supongo que pensaría igual que lo que pensó con Xenoguer, ¿no? Que su argumento, pues, nos haría explotar la cabeza, al tener un argumento bastante intrincado, ¿no? Lioso, profundo, por así decirlo. Supongo yo que Squares Off diría, uff, le vamos a explotar la cabeza a esta gente, mejor lo dejamos en tierras japonesas y americanas, que esto allí no va a vender. En fin, nos privaron de uno de los mejores juegos de PlayStation, un juego que, además, en tema gráfico, es top, ¿vale? Es top, está arriba del todo en todo el catálogo de PlayStation. Secuela, ¿no? Secuela de Chrono Trigger, del maravilloso Chrono Trigger, uno de mis JRPGs favoritos. Aquí ya se cambiaron el tema de los viajes en el tiempo por cambios de dimensiones, ¿vale? Se dejaron atrás todo el tema de los viajes en el tiempo por esto que os comento. 50 años después se desarrolla este título, los acontecimientos, ¿no?, que vivimos en Chrono Trigger. Y como ya os comento, un juego muy, muy recomendable. Supongo que poca gente habrá en el canal que no lo conozca, pero si hay alguien que no lo haya jugado, por favor, tenéis que hacerlo. Tenéis que jugar Chrono Cross. Una auténtica maravilla, con un montón de finales, personajes súper buenos y, ¿qué voy a decir de la música? Música increíble. Volvemos con el maestro Yasunori Mitsuda, que ya repitió, como he comentado al principio del vídeo, con Shenogea. Una auténtica obra maestra. Voy a hablaros ahora sobre dos titulazos de PlayStation 2. Sí, sí, ya sé que he dicho que el vídeo trataría sobre RPGs traducidos por fans de la primera PlayStation. Pero, no sé, me ha parecido interesante comentaros estos juegos que, a pesar de no ser muy, muy desconocidos, lo que quizás sí que desconozcáis es que estaban traducidos por fans. Esto es una trilogía, ¿vale? Salieron tres y los tres nos llegaron. Nos llegaron los tres completamente en inglés. Esto supongo que habrá hecho que a muchos de vosotros os ha tirado hacia atrás, ¿no?, en el tema de probarlo y tal, por el idioma. Son secuelas espirituales, al menos el primero es una secuela espiritual de Koudelka, un juego aparecido en PlayStation, que es bastante más conocido que esta saga, al menos eso creo. Y que, bueno, que gracias a los fans lo tenemos en español. Tanto el primero como el segundo. El tercero aún no tiene parche de traducción. Shadow Heart es un juego muy oscuro, ¿vale? Rozando incluso el terror. Una ambientación así muy gótica, todo muy dark. Gore incluso, tiene unas escenas bastante fuertes. Un juego con un sistema de batalla chulísimo, muy dinámico, con ese anillo del juicio, donde podemos ir seleccionando habilidades, los puntos críticos antes de golpear. Yuri tiene también, Yuri es el protagonista de esta aventura, tiene la posibilidad de transformarse en diferentes bestias demoníacas. Vamos, una auténtica pasada. Argumento bueno, personajes bastante buenos, de hecho, sobre todo el segundo. El segundo es el mejor de la trilogía, ¿vale? Al menos bajo mi punto de vista, ¿vale? Bajo mi opinión. El primero también muy bueno, el tercero es el más flojete. Pero como ya os comento, personajes muy muy interesantes y ese ambiente oscuro que le da un toque exclusivo a esta franquicia, a nuestro Shadow Heart, que desde aquí os recomiendo, como los demás que ya hemos comentado, muy mucho, gente. Shadow Heart, súper recomendable. Pues bueno, chavales, hasta aquí estas cinco recomendaciones de juegos traducidos por fans. Iba a poner todo el tema de links, de las páginas, bueno, de los autores, de las traducciones y tal. Lo que ocurre es que algunas traducciones tienen tanto tiempo ya que las páginas han desaparecido, ¿vale? No las he encontrado y me sabía un poco mal poner a lo mejor un par de ellas, que es lo que es únicamente lo que he encontrado y las demás no ponerlas. Es muy fácil. Es muy muy fácil encontrar estos parches porque ya me estoy viendo los típicos... Jin, ¿me pasas el enlace con el juego traducido? Simplemente tenéis que googlear un poco, ¿vale? Googleáis un poco, ponéis el nombre de, yo qué sé, Xenoguear, español, parche, lo vais a encontrar. Será lo primero que os salga. Es muy 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 sencillo. Como ya os comento, las páginas web de los creadores, el blog o lo que sea, no he encontrado nada. Me ponen que páginas no encontradas y todo este tipo de cosas por el tiempo que ya tienen. Bueno, son páginas ya abandonadas o no sé. He encontrado únicamente las de Shadowheart, pero no sé, me sabía un poco mal no poner los demás. Así que bueno, sin más, os dejo que vosotros mismos indaguéis un poco, busquéis si os interesa alguno de estos títulos que os recomiendo, si lo queréis jugar completamente, como ya os comento, en español y sin ningún tipo de problema. Gente, si os ha gustado el vídeo, espero que lo apoyéis y, no sé, si veo que os gusta y tal, puedo hacer otro igual, pero hablando, por ejemplo, de Super Famicom, Super Nintendo, que de hecho es una máquina que tiene muchísimo RPG traducido por fan buenísimos y que, bueno, yo creo que podría estar bastante, bastante interesante. Me despido aquí, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un fuerte abrazo.